La advertencia de la reina Leticia al rey Felipe en mitad de la misa funeral de Juan Gómez Acebo. Tras la sonada ausencia de la reina Leticia en el entierro de Juan Gómez Acebo de esta mañana, la monarca reaparecía junto al rey Felipe por la tarde para acudir a la misa funeral. La expectación era máxima, ya que no sólo ha reaparecido ella, sino también los eméritos. Tal y como se esperaba, los reyes han sido los últimos en llegar a la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid para la misa, que comenzaba a las 8 y 30 de la tarde horas. La primera en acudir era Doña Sofía, que rápidamente se encontraba con la infanta Cristina y sus hijos, a excepción de Juan Urdangarín. Después podíamos ver al rey Juan Carlos, quien no dudaba en saludar con una sonrisa a todos aquellos que estaban en la puerta de la iglesia. Finalmente, el rey Felipe y la reina Leticia acudían a la iglesia. Su entrada, entre vítores, sorprendía a todos los que esperaban su llegada, pues lo hacían andando, mientras que el resto de la familia real acudía en coche hasta la misma puerta. El recorrido hasta la llegada de la puerta del templo santo no ha estado exenta de comentarios, especialmente por los gestos y actitudes que hemos podido ver. La advertencia de Leticia a Felipe antes de entrar a la iglesia. El interés por ver a la reina Leticia en esta segunda misa funeral era muy grande. Primero de todo, por ver a Leticia junto a su marido en un acto como este, y, segundo, por lo que esto significa. Recodemos que mucho se ha especulado sobre cómo es la relación de la reina Leticia con los primos de Felipe. Por lo que el hecho de que haya acudido es también una manera de mostrarle al mundo de que la relación con la familia de su marido es buena y sólida, pese al sinfín de especulaciones que han visto la luz. De riguroso luto, Leticia llegaba del brazo de Felipe. La monarca era la primera en levantar su mano para saludar a todos. Felipe, por su parte, mostraba una tímida sonrisa, pero también se animaba a saludar. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión. Y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.